Esta semana, la ministra de Sanidad en funciones ha informado sobre las medidas tomadas para contener el brote de listeriosis. También se han celebrado las primeras reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces del actual periodo de sesiones. La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones ha informado ante la comisión competente sobre el brote de listeriosis iniciado en Andalucía. En su intervención, María Luisa Carcedo ha explicado las circunstancias en las que se ha producido el brote alimentario y las medidas para atajarlo. La ministra ha asegurado que los ciudadanos no están interesados en a quién corresponde la competencia de control, sino en que la actuación de las administraciones públicas sea coordinada y eficaz. La comparecencia se ha producido a petición propia del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en Comú Podem, Galicia en Común. El brote es el mayor registrado en España y ha causado tres muertes, seis abortos y más de 200 ingresos hospitalarios. Esta semana también se han celebrado las primeras reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces del actual periodo de sesiones. Estos órganos han aprobado el calendario de sesiones para los meses de septiembre a diciembre, así como el número de preguntas que le corresponde a cada grupo parlamentario en la sesión de control. Este número se adapta así a la composición de la Cámara en esta decimotercera legislatura.